No juegues Ay no mames Frank Todo va a estar bien Frank Ay no mames ¿Por qué nos quedamos wey? Todo va a estar bien Todo va a estar bien ¿Ya viste los rayos azules que se ven en el cielo? Ay wey Miren los rayos azules wey Se ven como tornasol Justo es lo que dice cuando tiembla No se que energía libera wey Estoy muy nervioso No mames Según esto hay intensidad Baby wey Hoy me puedo negarrar el celular No ves el fondo wey El color tornasol de todo el cielo Puta madre wey Ya acabo ¿verdad? Y yo por fin Madre me pone móvil 'da No Madre me pone móvil No mames ¡Suscríbete!